señores o si guillén no se le quedó callado al dominicano julio franco y arremete contra él bueno aparentemente ahora nueva situación que provoca este caso de jermyn mercedes gracias por estar con nosotros reciben de parte de nuestro fuerte abrazo de la aventura les saluda les desea muchas bendiciones señores recuerden por favor apoyarnos y suscribiéndose a nuestro canal compartiendo nuestros vídeos pues también hagan sus comentarios por favor señores el ex jugador de las grandes ligas julio césar franco criticó a o si guillén por sus palabras contra jermyn mercedes y el venezolano pues no se le quedó callado respondiéndole de manera muy fuerte en las redes sociales después el dominicano julio césar franco a través de una entrevista no se guardó nada sobre o si guillén y sus palabras fuertes ante esta situación de jermyn mercedes pues no se dar no 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 se dejaron esperar pero como todo en el béisbol de las grandes ligas se sabe el venezolano no se guardó nada y a través de las redes sociales le pues le dejó su regadito a julio césar franco dice dice o si guillén refiriéndose a julio césar franco dice hermano primero y principal que dicho sea de paso no se dice primero y principal se dice primero o se dice en principal pero esto no es una clase de gramática no para no es el tema y no pretendemos tampoco hacerlo porque tampoco son expertos en ello pues dice repito dice hermano primero y principal así lo llamo a él todos los días así que no estamos hablando de cuerpo si no sabe de lo que estamos hablando pues quédate donde está instruye del instruye del caso antes de dar una opinión así que de lejitos papito y déjalo hasta ahí le respondió o si guillén a julio césar franco pues el dominicano julio césar franco fue fuerte y arremetió con todo en contra guillén pues esto en defensa del pelotero de los medias blancas de chicago pero el ex manager de las grandes ligas y del venezolano no pues no dejó las cosas así y se hizo sentir nuevamente en las redes sociales pues además guillén en su respuesta muestra palabras que para muchos sonaban pues en tono de amenaza asegurando que sabe cosas del dominicano refiriéndose a julio césar franco que jugó muchos años en las grandes ligas dice guillén dios mío caballo y si y yo si sé vainas de ti yo te podría yo yo pues yo te pondría a la gente a ti a pensar y hablar así que relají relajado relajado caballo era la jadito agregó pues una vez más guillén pues las declaraciones de franco fueron las siguientes para aquellas personas que quizá no están al día dice dice julio césar franco en una de algunas de las cosas que dijo en la entrevista fue no creo que jose guillén sea la persona adecuada para hablar de un saco de papa o sea refiriéndose franco que eso dijo guillén de de jermín mercedes no creo que sea mis universo ni igual ni ni su hacer negra en primer lugar no es ninguna de estas personas por favor mírate a ti antes de hablar esto fue parte de lo que dijo julio césar franco sobre o si guillén pues esto pues seguro que pica y se extiende teniendo en cuenta que julio césar franco tiene un carácter y pues seguramente habrá respuesta todo donde se hará sentir obviamente sabemos que él le hará sentir a ese guillén lo que piensa así que esto aparentemente va a ser una novelita de quizá ojalá que no dure mucho porque todas estas son de las cosas que ha provocado jeremín mercedes que yo no la justifico señores una cosa yo no soy muy dado a que cuando alguien comete algo no importa que sea latino no importa no sea yo pienso decir lo que yo pienso lo que lo que yo piensa no esté usted no esté de acuerdo perfecto pero yo respeto su opinión lo que puede decir porque lo que hizo yermín mercedes realmente no estuvo bien hecho porque eso cae mal en los dueños de equipo en los dueños de equipos en los gerentes y jermín mercedes no debió actuar de esa manera porque no podemos justificar las cosas también hay mucha gente que ha acabado con tony la rusa y aquí me estoy saliendo un poquito del tema pero lo que quiero es resaltar eso jermín mercedes ha provocado todo esto que mucha gente esté alrededor de él hablando de eso cuando es lo que tiene que trabajar fuerte en las ligas menores y pues para llevar a la para llegar a grandes ligas nueva vez porque él con esta situación con esa actitud ha marcado un mal precedente esa es la verdad ha marcado un mal precedente porque le ha puesto presión al equipo de chicago white socks para que lo suban a grandes ligas lo que entendemos que él si tiene las condiciones y como habíamos dicho anteriormente él tiene que madurar y trabajar en él así es que eso es lo que pensamos de yermín mercedes bueno de este caso como dije de julio franco y os y guillén vamos a ver lo que sigue pasando a ustedes los mantendremos informados sobre este tema gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes